Hardcore de Nuevo León parte 2 Soner Bebiendo del cráneo de la persona que me odia Tengo fobia que sea paranoia mía No apagan mi luz como el sol Cada que amanece brilla Rando un crudo y hardcore Tiro de gracia en sangre fría Lomando vino del cráneo de la persona que creó mi paranoia No creo que todo sea solo invención mía No ha robado mi alegría Igual cada día es una historia Hardcore de Nuevo León parte 2 Mueres por mano mía Hardcore de Nuevo León parte 2 Bebiendo del cráneo de la persona que me odia Tengo fobia que sea paranoia mía No apagan mi luz como el sol Cada que amanece brilla Rando un crudo y hardcore Tiro de gracia en sangre fría Tomando vino del cráneo de la persona que creó mi paranoia No creo que todo sea solo invención mía No ha robado mi alegría Igual cada día es una historia No ha robado mi alegría Igual cada día es una historia Hardcore de Nuevo León parte 2 Mueres por mano mía Me aferro a la vida como un zombie tras la muerte Pendiente de cada rima como la última de suicida Cierro fuerte suelo ver como externo Universo ficticio donde tengo todo lo que quiero y me encuentro atrapado en una crisis de delirio Cuentos mitos y leyendas con las que dibujo una obra maestra A pinceladas fría suelto ideas Sin medir las palabras aunque debería Solo las suelto a veces sin pensarlas Busco suerte auténtica la verdad que se escondía tras las líneas del cristal Mi reflejo no veía me encontraba tan metido en ideas imaginarias que en cualquier momento Puedo derrumbarlas y empezar de cero fuerte Puedes de cimientos, calcín enmecimiento Nada que no haya sentido antes Cuando llegue a descubrirlo voy a ir en la noche a matarlas A reunirles, amarrarles, torturarles En una bodega mientras grabo una rola Disfrando de micro la pistola Te doy hardcore del ojete, del sangriento, del demente, del crudo De acá del norte, lo que he vivido es lo que te voy a contar Luego lo meteré al evento para dispararles Versos entre las cejas a todo el que no levante su mano ante un fluo violento Todo el que no levante su mano ante un fluo violento El reflejo que ya te dije que no encuentro Creo que se me ha perdido dentro de sus ojos Me pierdo sin fin en el vacío Mientras desayuno corazones de MCs Falso solo por gusto a su sabor En el techo bajo el sol de cunglillas buscando el hardcore Suplicándole la energía más grande consciente Que pueda ayudarme a veces ya quiero callarme pero no El silencio no es mejor El grito bomba en el avión a mitad del mar Pa' que presten atención a lo que voy a rapear Versos hijos del destino y el azar me prefirieron Por eso a ti no te caen, aspiro tu inspiración Disfruta de la función El que siempre será el ingeniero de México No se me quite el hardcore ¿A poco no lo habías probado crudo? Me desnudo en bandeja de plata Tengasquetodosis de dolor puro ¿A poco no lo habías probado crudo? Me desnudo en bandeja de plata Tengasquetodosis de dolor puro Bebiendo del cráneo de la persona que me odia Tengo fobia que sea paranoia mía No apagan mi luz como el sol cada que amanece Brilla random crudo y hardcore Tiros de gracia sangremaría Me mando vino del cráneo de la persona que creó mi paranoia No creo que todo sea solo invención mía No has robado mi alegría Igual cada día es una historia Hardcore de Nuevo León parte 2 Mueres por mano mía Bebiendo del cráneo de la persona que me odia Bebiendo del cráneo de la persona que me odia Tengo fobia que sea paranoia mía Tengo fobia que sea paranoia mía No apagan mi luz como el sol cada que amanece brilla Random crudo y hardcore tiros de gracia sangre fría Tomando vino del cráneo de la persona que creó mi paranoia Tomando vino del cráneo de la persona que creó mi paranoia No creo que todo sea solo invención mía No has robado mi alegría igual cada día es una historia No creo que todo sea solo invención mía Hardcore de Nuevo León parte 2 Mueres por mano mía No, no has robado mi alegría igual cada día es una historia Hardcore de Nuevo León parte 2 Mueres por mano mía Hardcore de Nuevo León parte 2 Mueres por mano mía